Bienvenidos amigos al canal de YouTube de Toris Castañeda, Vidente Nacimiento. Hoy les traigo una nueva entrega de cubos rúnicos, más consejos para la vida. Comenzamos. Recuerden que tienen que elegir el cubo rúnico que más les agrada y en ello te dan su respuesta a la pregunta que se hace en este momento. Para que sientan afinidad, pasen su mano por la pantalla y sientan la agilación del cubo rúnico que les pertenece. Cada uno de los cubos rúnicos, en este caso en el primero tenemos al venado, en el segundo tenemos al aljón, en el tercero tenemos al conejo y en el cuarto tenemos a la tortura. ¿Ustedes eligen cada uno de estos animalitos? Y piensen en una pregunta. Aquí tendrán la respuesta, convivencia, emilados interactivos. Comenzamos. Lo que dije en el venado, nos indica, escuchen claramente, si buscan aventuras pasajeras, comienzan a mirar para otro lado y es que no están a nivel de pareja al 100% conectados. Las personas que no están en pareja y que eligieron el venado, más el cubo rúnico, dicen que en este momento van a encontrar la relación de pareja que los va a llevar a la estabilidad emocional y a la tranquilidad personal. Y las personas que no quieren directamente por opción personal estar en pareja, este es un buen momento de tener aventuras amorosas, conexiones sexuales, sentimientos compartidos, pero sin ataduras. Todos ellos, dentro de las tres opciones, este es un momento de realización personal que trae futuro esplendoroso a nivel emocional. Si, para estar conectado con la buena vida emocional, es importante conocerse y reconocer cada una de sus capacidades. Si no lo hacemos así, este caso advierte inestabilidad y poca pasión de entendimiento. ¿Cuál sería, en este caso, veamos acá que nos indica este ejemplo único? Le voy a dar un tip de algunas piedras que nos pueden ayudar en la suerte emocional y laboral y personal. En este caso, las personas que eligieron ella, la piedra que les conviene es el zafiro, usar un color gris o azul. El mejor día de la semana para todos los fines personales y emocionales y logros es el día sábado. Y el perfume, en este caso, es un perfume tradicional, el que más siempre les ha gustado a ustedes por generaciones, y es el que tienen que usar ese día específicamente, si van de conquista. Vamos, lo que dijeron el alcohol, nos indica en este instante que emocionalmente hay dificultades para poder entregar y sentir pasión con la otra persona y sentir pasión con la otra persona. Es importante tomarse el tiempo para elegir correctamente las palabras para conquistar a la persona amada. Las personas que, de cierta forma, sienten miedo de concretar una relación de pareja por perder su libertad, en este caso, yo no les recomiendo que empiecen a andar de conquistadores, porque se van a dar las cosas tan favorablemente a sus conquistas que es muy fastidio que puedan, en la primera instancia, lograr la estabilidad emocional. Y eso, a este tipo de personas que dijeron el alcohol, no les agrada porque les va a cortar su libertad, porque son personas que les gusta ser libres, pero también les gusta tener una buena relación de pareja donde haya mucho erotismo, mucha pasión y, sobre todo, un entendimiento dentro de la relación íntima. ¿Qué más nos dice acá? Aquí, este tipo de personas son personas muy sexuales, muy pasionales, y nos digan que, a través del intercambio erótico, se despierta la necesidad de un cambio profundo personal y el deseo de enamorarse. Pero sabemos claramente que este tipo de personas se enamoran en el instante, porque al momento después de cada uno, destinado a dirigirse cada uno a su casa, vuelven a tomar su tiempo de libertad, su mundo diario. ¿Cuál sería la piedra, en este caso, que la ayudaría a lograr la estabilidad y el crecimiento y la madurez? En este caso, estas personas necesitan llevar un emeralta, o una turquese. El metal que nos conlleva a que haya mejores frutos es el cobre. ¿Cuál serían los mejores colores a utilizar para el día a día? El verde oscuro, un verde manzana, y, en el caso de las mujeres, un rosa. ¿Cuál es el mejor día para disfrutar de su tiempo? Es el día viernes. Y, recomendable algún perfume, en este caso, obviamente esto va indicado para mujeres, también para hombres, si lo quieren probar, es que tenga algunos toquecitos de verbena ese perfume. Con eso, van a estar bastante bien. Continuamos. Lo que dijeron el conejo, con el jugador único, nos dice que es un tiempo de realizar promesas a cumplir. Hay mucho magnetismo personal, y es un tiempo de disfrutar que a uno lo amen, lo regaloneen, lo quieran, déjese llevar por esa instancia. Así, los que eligean este conejo, van a poder vivir momentos pasionales, emocionales, y que son durables en el tiempo. Y cada uno de esos momentos, vaya a terminar en un momento más erótico, más sexual, donde se va a complementar cada uno de los cuerpos en uno solo, y así se encontrará la persona que es nuestra media naranja. ¿Qué nos dice acá? Y las personas que dijeron este, que hayan perdido el deseo o la sensación de que ya nadie nos podía amar, es un tiempo de rescatar esa sensación y encontrar la verdadera felicidad emocional. Después, porque aquí hay igual personas que han tenido muchos fracajos anteriormente, y de cierta forma ya desistieron de estar en pareja con una persona porque no quieren sufrir más. Pero esto es un tiempo de renovación del deseo emocional, personal y sexual. Pues sería en este caso la pieza que le daría más fuerza a este conejo. La esmeranda o el zafiro. En el metal oro, metal de oro, puede ser alguna cadena de oro, algún añito de oro, algo que lleven de oro, te ayudaría con alguna suerte. Color amarillo, para usar el vestimenta, lo pueden combinar con con óptia en aranjado, con rojo. ¿Cuál es el mejor día para ustedes? El día domingo. Y el perfume indicado para que haya estabilidad energética y equilibrio es usar perfumes a base de lavanda. Y las personas que eligieron el cuarto cubo rúdico y eligieron la tortuga, nos indica este, a nivel personal, económico, laboral, en todo el ambiente social, es un éxito para ellos. Muchas oportunidades. Y si quieren darse lo de conquistador, lo pueden hacer independientemente de que estén en pareja, pero tengan cuidado de valorar primero que nada lo que tienen en su casa o que es su pareja y no perderla por una tontera. Los que no están en pareja es un tiempo de disfrutar en diferentes situaciones en diferentes situaciones de aventuras amorosas. Con la familia y el trabajo, estabilidad, equilibrio, pasión. Son personas que justamente su vida diaria es dedicarse a mantener un equilibrio económico para que den estabilidad siempre a futuro y no tengan problemas de administración. Con eso, se nota que son personas que tienen mucho esfuerzo de mujeres. Siempre crean metas y las logran con mucha facilidad porque tienen la capacidad y el don de la armonía social. ¿Qué nos dice más? A ver. El único temor en cierta forma es que hay personas que directamente están en pareja y sienten, las dirigidas de la tortuga sienten que dentro de la intimidad no están cumpliendo al 100% la labor de llevarla a la tranquilidad sensual de la pareja. Eso simplemente es un tranca mental anterior de niñez. Y eso hay que dejarla de lado así. Porque aquí hay un buen complemento a nivel sexual y emocional. Se vive la plenitud. ¿Cuál sería la piedra en este caso que le ayudaría a fortalecer todos estos vínculos? Es el jaspe rosado o el topacio. El metal mercurio, el color indicado es el marrón o el gris o el beige. Y el mejor día para desarrollar todos sus proyectos es el día miércoles. Siempre desde este momento hacia adelante, hombre y mujer utilicen perfumes a base de jazmín o con combinación con jazmín. Eso les va a ayudar mucho en la estabilidad económica y social. Gracias amigos, gracias por suscribirse a mi canal de YouTube. Soy Toli Costañera, viviente de nacimiento. Gracias amigos, nos vemos en la próxima entrega. Soy Toli Costañera, viviente de nacimiento. Este es mi tarot interactivo, hoy con los cubos rúnicos y más las cartitas rojas con animalitos. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like, comenta, comparte, suscríbete, es gratis y está atento a las nuevas entregas de tarot interactivo del vidente Toli Costañera. Gracias.